Noticias de Inmigración de la Semana Buen día y le damos la bienvenida a Noticias de Inmigración, un segmento que seguía preparado para usted para analizar con nuestros especialistas las principales noticias que han sido titulares en los medios de información canadienses. Estos son los titulares. El gobierno quebequense da marcha atrás a la regulación que modificaba el acceso al programa de experiencia de Quebec que se pretendía que entrara en vigor el pasado 1 de noviembre. Trudeau presenta su nuevo gabinete. ¿Quién es el nuevo ministro de Inmigración? Y por primera vez, un latinoamericano será líder del gobierno Trudeau en el Parlamento de Canadá. Habrá contrataciones en el sector de salud canadiense. Se considera contratar mano de obra extranjera. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Y para el análisis de estas noticias de inmigración tenemos a Jesús Hernández. Jesús, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Rosana? Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre la primera noticia en donde ha habido como una saga. Si lo pusiéramos en capítulos de Netflix, veríamos aquí como una secuencia de eventos que han a veces sido desconcertantes, dramáticos, algunos tristes. Y bueno, al final de la historia, como dicen mucho tirín, tirín y poco de paletas, así sucedió. Finalmente no hubo cambios. Pero analicemos en detalle qué es lo que sucedió con un programa de cambios de ley que es el programa de experiencia de Quebec. En este caso, este programa principalmente se ocupa de que las personas que han estudiado en Canadá, en Quebec en particular, tienen la posibilidad de ser residentes. Y todo comenzó de que el 31 de octubre se anuncian cambios en el programa de Quebec. Es decir, que había una lista específica de estudios que había que tener con unos requerimientos particulares y el francés que iban a entrar en vigor el 1 de noviembre. Entonces ahí se aplicó esta lista y pues varias universidades, varios estudiantes que estaban acá y dijeron, ¿cómo así? Que la mitad del camino me cambian. Y ahora ya muchos dramas humanos se presentaron ahí en el Parlamento de Quebec diciendo, ¿cómo usted? Injusto. Mi profesión ya no va a ser admisible cuando yo invertí mucha plata. Y después, el 6 de noviembre, el gobierno anunció que una cláusula dijo, bueno, bueno, ok, vamos a ponerle que los que ya estaban acá tienen derechos adquiridos. O sea, que cálmese y puede continuar con su programa. Pero no calcularon que también varias universidades e institutos educativos iban a ser afectados y sobre todo el mercado de trabajo. Una situación compleja. Y entonces, el 8 de noviembre, el primer ministro François Legault dijo que retiraba totalmente esta política. Es decir, que no iba a aplicarse, que pedía disculpas porque dijo claramente pues hubiéramos revisado de la revisión, de la contrarrevisión, del impacto que iba a tener. Y entonces, admitieron mea culpa. Y bueno, pues casi casi al ministro de Inmigración, el señor Jolie, casi le cuesta la cabeza. Le iban a destituir como ministro de Inmigración. Aceptó que fue un error, una decisión en la cual se enfrascó en querer dirigir las políticas del partido, pero sin ver que estaba afectando mucho a los intereses también del propio Quebec. Y bueno, entonces, el 14 de noviembre, el gobierno saca un nuevo decreto diciendo que todos estos cambios que se habían hecho desde el 30 de octubre están nulos. Conclusión, todas las personas que han aplicado o están en el programa de estudio van a poder continuar con los criterios anteriores. Los criterios anteriores vienen desde el 2 de agosto del 2018, que básicamente son cualquier persona que estudie un programa de más de 1.800 horas en cualquier área. Si se gradúa, si le suena en francés, ni siquiera hay examen. Solo va a poder presentar el título y le dan ya el certificado para ser residente. O bien que estudie un programa menos de 900 horas, pero en unas funcionarias específicas con seis meses de experiencia, también van a poderlo obtener. Así es que, bueno, en este aspecto, pues muchos respiraron y muchos respiramos porque también son parte de las estrategias en las cuales nosotros enfocamos a las personas para que obtengan de manera rápida y de manera concreta. Porque varios de los que vienen a estudiar, todavía tenemos un plan B, es que los que vienen acompañando, mismo ni siquiera se ha graduado el principal, puede trabajar el cónyuge y el cónyuge al tener 12 meses de trabajo y su francés, podemos pedir la residencia. A diferencia de otros programas federales que debes de graduarte, trabajar y aplicar la residencia. Entonces, en este caso, por eso es que es muy popular el programa PEC, porque es accesible, los niveles lingüísticos son más bajos, porque en inglés son las cuatro habilidades, en francés solo son dos habilidades, y hace que se obtenga fácilmente la residencia canadense. Bueno, entre comillas fácilmente, porque hay que pagar un colegio que cuesta entre 20 mil a 35 mil dólares. Así es que, bueno, esos fueron estos días de turbulencia. De ires y venires, modificaciones de esta ley. Ese fue el análisis de nuestra primera noticia de la Semana de Inmigración. Y nos vamos con nuestro segundo titular. El pasado miércoles 20 de octubre, el primer ministro canadiense, Joseph Trudeau, presentó su nuevo gabinete. ¡Sorpresa, Jesús! Desde tu perspectiva, ¿qué representa este nuevo gabinete para nosotros los inmigrantes? Bueno, aquí había que tomar dos puntos importantes. A nivel federal, existen políticas que se tienen que fomentar y seguir realizándose. En este caso, hay también otras necesidades particulares del Quebec y quien desea tener cierta mayor autonomía, acusión migratoria. Y aquí, primera decisión del gobierno, dijo, voy a poner un intermediario, voy a poner a alguien que sea un ministro que va a dialogar con todas las necesidades del Quebec y es el señor Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez es un latino de origen argentino, quien se ocupará de ser el vínculo entre el partido liberal, el partido en poder y la cuestión de la provincia de Quebec en todas las áreas y en particular tendrá que la papa caliente de cómo es que va a poder lograr esta negociación y este compromiso que el Quebec exige y el federal hasta dónde va a ceder. Por otro lado, tenemos también que hay un nuevo ministro de inmigración. Anteriormente era el señor Hassem Hussein, no sé si recuerdan mucho que es un exrefugiado que estaba de ministro y ahora va a ser otro emigrante, bueno, de padres inmigrantes, que es el señor Marco Mendicino. El señor Marco Mendicino es una persona que va a ocupar un puesto muy importante en la cual va a poder desarrollar acá algo que es los programas que están en vigor, por ejemplo, cómo va a negociar eso del tercer país seguro, todos los refugiados que están llegando de manera irregular o de manera regular, cómo va a poderlo hacer. Él tiene una formación sobre todo en el área de derecho en la cuestión de conflictos laborales, pero, pues bueno, gracias a esta trayectoria y ha trabajado también en la cuestión judicial, pues hace que le confíe en este expediente. Así es que, bueno, le deseamos mucha fuerte al nuevo ministro de inmigración, quién va a ocuparse de hacer estos nuevos cambios y aplicar a nivel federal, señor Marco. Y nuestra tercera noticia es muy alentadora, Jesús, porque vamos a hablar sobre la posible apertura del mercado laboral en el sector de la salud hacia la contratación de mano de obra extranjera. Así es, bueno, ahorita es alentador saber que hay gran parte de las personas que trabajan aquí en la salud, que hay una necesidad muy grande para tener, cubrir la escasez. Y se hace un análisis que durante los próximos cinco años se deberán de contratar 21 mil trabajadores, solo en el área metropolitana, por ejemplo, de Quebec, porque está siendo muy afectada. Quebec es una de las ciudades con la población más vieja de todo Canadá. Entonces, el sistema de salud está sobrecargado, lo que significa que hay que traer nuevos trabajadores. Y además, otro factor que afecta mucho este tipo de situaciones es que la jubilación, los trabajadores que están aquí en el sector de la salud, en cinco años se van a tomar el retiro 4 mil 800 trabajadores. Esta rotación de personal hace que se cree, pues, tensiones en la ecuación de los servicios y, pues, bueno, principalmente en la capital nacional, Chaudry-Appalaches, que son las regiones donde se necesitan enfermeras, axilares de enfermeras, asistentes terapeutas, respiratorios. Y todos estos están, tienen que ser cubiertos. De ahí que mismo el gobierno está haciendo misiones a algunos países como México, Colombia, donde están diciéndole, pues, si usted es enfermera, hay la oportunidad de venir. Pero que hay que también no caer en una especie de falsa información. ¿Por qué? Porque cuando alguien es enfermera en su país, tiene que ser enfermera, pero no de su país. Tiene que ser enfermera de Canadá. Entonces, mismo si un hospital la está contratando, no le va a quitar la exigencia de tener las certificaciones y requisitos de enfermera aquí en Quebec. Así es que, si usted es enfermera, usted comprenda muy bien la cuestión del francés principalmente y busque poder certificarse aquí en Quebec. Y tenemos varias, en un departamento de nosotros de vinculación profesional, en la cual una enfermera mismo hace misiones al extranjero para poderles explicarles cómo hacerse enfermeras acá. Porque mismo si tienes una necesidad, mismo si tú eres enfermera, no significa que vas a poder venir a trabajar acá, porque hay que tener los criterios y las reglamentaciones profesionales propias a la condición de enfermeros o trabajadores en la salud. Muchas gracias Jesús por tu análisis, todo muy interesante. Y bueno, llegamos al final de Noticias de Inmigración y le invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle like y por supuesto activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo segmento. Hasta la próxima.